Esta noche Janet, ¿y cuántas más? En Colombia, cada tres días muere una mujer asesinada por un hombre que puede ser su pareja, su amigo o un desconocido. Los motivos por los cuales un hombre golpea, agrede, maltrata, grita, humilla y mata a una mujer son injustificables y están hablando profundamente de una discriminación histórica, de un odio recalcitrante y de un supuesto derecho de ellos sobre los cuerpos y las vidas de ellas. Los medios de comunicación han venido alertando tímidamente sobre estos delitos y en otras ocasiones han generado un impacto tremendo en la sociedad, con casos como el del agresor Samuel Viñas, empresario barranquillero que asesinó a su esposa Clarena Costa en un diciembre ensordecedor. Hoy, Viñas tras las rejas dice, la sigo amando. Y es que así son los maltratadores, se envuelven en sus discursos clichés del amor, la prefiero muerta antes que con otro, ella es mía, la maté por amor, y de los aparentes estados de inconsciencia, estaba borracho, yo no quería, ya me provocó, es que me mamó con esa cantaleta y por eso le di su cachetada. Otro de sus casos es el recordadísimo Bolillo Gómez, sí, el técnico de la selección colombiana de fútbol, quien ocupó todas las editoriales, titulares de noticieros televisivos y radiales, todas las conversaciones en la mesa por golpear a una mujer. Pero, esto levantó todo el polvero del mundo, entonces ahí sí se empezó a escalofriar la audiencia, con las cifras de maltrato hacia las mujeres, ahí sí ni con el pétalo de una rosa, ahí sí todos los tuits y estados de Facebook rechazaban rotundamente las violencias. Pero les contamos esos dos casos a modo de contexto, porque sabemos que son referencias comunes y recientes cuando se trata el tema de las violencias hacia las mujeres en nuestro país. Quienes reflexionamos cotidianamente sobre estos temas, nos sentimos indignadas por cada uno de los abusos que viven nuestras compañeras, amigas, hermanas y desconocidas. No necesitamos que un personaje famoso o adinerado, golpea a una mujer y que salga en la televisión para saber que millones de mujeres en este momento, mientras contamos esta historia, están sufriendo en silencio, en su cama, al lado de su esposo dormido de ebriedad, o gritando de dolor en una sala de urgencias de un hospital con un brazo quebrado, con moretones y matomas en el cuerpo, desangrándose de alguna apuñalada, o muerta, en un ataúd, en una sala funeraria, asistiendo a su propio velorio. Esta noche, del jueves 29, terminando septiembre, nos sentimos más indignadas y llenas de rabia que ningún otro día. Hoy fuimos testigas directas del maltrato a una mujer. Ocurrió en la carrera séptima con calle 44, frente a la Universidad Javeriana, dentro de la droguería hospitalaria 24 horas. Yo, Luisa, llegué a comprar algo. Eran las 10 de la noche. En la droguería estaban atendiendo con la reja abajo, teniendo en cuenta la hora. Un hombre de tez negra salió a atenderme y después de hacer mi primera compra le pedí unos helados. Cuando él fue a buscar la llave para abrir la nevera, escuché un ruido. Él le gritaba a ella diciéndole, ¡Ay, es que usted ya me tiene mamado! ¡Déjeme en paz! ¡Déjeme tranquilo! Y yo mientras tanto observaba a esta mujer cómo lloraba. Entonces automáticamente me di cuenta que se trataba de un caso de maltrato a la mujer, porque además de gritarle, también la empujó. Después de esto, el hombre, quien se llama Alexander, me dijo temblando y casi llorando que no encontraba las llaves. Entonces le pregunté que cuánto le debía y me contestó. Dejé así. Ninguno de los dos sabíamos en ese momento que no dejaríamos así. Después de eso, me quedé muy pensativa y decidí estarme allí, porque intuía que después de ese grito y empujón vendría algo más fuerte. Tras unos 30 segundos, empecé a escuchar un ruido más fuerte que el anterior. Y entonces, efectivamente, Alexander estaba golpeando a Janet. Entonces muchas personas se acercaron al lugar atraídas por el ruido. En ese momento pasó un vigilante y le dije que por favor llamara a la policía. Como una hora antes había ocurrido un accidente sobre la séptima, unos agentes estaban en ese lugar y el vigilante me dijo que los iba a llamar. Pero como nadie llegaba, decidí llamar a la policía. Después llamé a mi hermana contándole lo sucedido. Unos minutos después, ella ya estaba allí. Y las dos, al ver que no llegaba nadie a atender este caso de maltrato hacia Janet, decidimos acercarnos a los policías que estaban sobre la séptima, pendientes del accidente ya mencionado. Nos acompañaron hasta la droguería en vista de nuestra insistencia y que no llegaron a los policías responsables de la seguridad del sector. Ahí conocimos una vez más la negligencia de las autoridades, su poca efectividad y ausencia cuando se les necesita. Estando allí, uno de los agentes de policía le preguntó a este hombre qué era lo que estaba pasando y Alexander, el maltratador, le dijo que nada. Entonces el agente le pidió que llamara a Janet y ella tardó en salir, con temor. El agente entró en la droguería para ver qué estaba pasando. Se encerraron, así no podíamos escuchar ni ver nada. Empezamos a pedirle a Janet desde afuera que por favor denunciara que ella no se merecía ningún maltrato, que tenía una ley que la protegía, pero ella se mostraba muy tímida. Al lado de ella, Alexander estaba furioso de vernos ahí, intentando ayudarla, gritaba que nos fuéramos, que ese era un problema de marido y mujer, y nosotras no nos pensábamos callar. Sentíamos a esta mujer como una amiga, como alguien a quien no podíamos dejar ahí. Así que yo, Marcela, empecé a gritarle a Alexander que ese no era un problema de marido y mujer, como él lo llamaba, sino un delito punible y que yo como ciudadana tenía derecho a denunciar, a sentirme enfurecida y a hacer todo lo posible porque no siguiera sucediendo. Este hombre reaccionaba agresivamente ante mis demandas, intentaba abrir la reja para salir a golpearme seguramente. Me amenazó en varias oportunidades, a mi hermana también. Ningún hombre me había violentado verbalmente de esa manera. Me decía, zapa, perra, hijueputa, lesbiana, prostituta, malparida. Y no sigo porque la lista es larga. Cuando tuve la oportunidad de decir que estudiaba en la Javeriana, para hacerle saber a Janet que desde la universidad podríamos hacerle acompañamiento, Alexander me dijo que todas las de la Javeriana éramos unas prostitutas, que tenían unos videos y que seguramente habrían fotos mías en internet. Supongo que el hombre se la pasa viendo pornografía virtual y de revista. Su juicio era claramente desmedido. La discusión con Alexander estaba muy agitada y los agentes no hacían mucho. Solo nos decían que si no parábamos de gritar entonces nos llevarían a la estación. Ah, faltaba más. Estábamos protegiendo una vida, denunciando a un maltratador y ahora entonces seríamos nosotras quienes pasaríamos la noche en una celda. También Alexander amanezaba con ponernos una denuncia porque supuestamente le estábamos afectando la imagen del negocio, que ni siquiera es de él. Y a nosotras nos importaba cinco. Era la vida de una mujer y allí sentíamos que debíamos estar. La gente iba pasando también, también, reaccionaba. Una señora le gritó, ¡guache! Y dos jóvenes universitarios decidieron quedarse ahí hasta el final, como quien aguanta en una trinchera, haciendo de apoyo, así fuera en silencio, sin morbo, más bien con sorpresa e indignación. También lanzaron huevos desde algún edificio cercano, como un modo de quejarse por nuestros gritos, por nuestras denuncias. Y es que mientras alguien duerme, no le importa qué pasa en la calle, no le importa si están matando a su vecina. Fuimos vehementes en que este tipo tenía que irse a la cárcel. No contemplábamos la idea de que se quedara por ahí, durmiendo al lado de Janet e intentando golpearla de nuevo. La gente pasaba y gritábamos enfurecidas, ¡miren! Aquí hay un caso de maltrato a una mujer. Ella puede ser su hermana, su amiga, su mamá. En este país, cada tres días un hombre mata a una mujer. Y nosotros, nosotras, ¿qué hacemos? No más. Ni una muerta, ni una maltratada más. Nos mamamos. Algunas personas se quedaban un rato viendo qué pasaba, otras seguían de largo y nos veían con extrañeza. En varias ocasiones Alexander, con intenciones de agredirnos, se hubiera podido y nos habría horcado o golpeado hasta cansarse. Pero los agentes se interpusieron. Estuvo llamando a los policías encargados del sector para que nos sacaran del lugar y nos llevaran alguna estación cercana, pero estos nunca llegaron. Claramente, él tenía todo que perder. Mientras Alexander discutía con los dos agentes e intercambiábamos datos para interponernos a respectivas denuncias, aprovechábamos silenciosamente para despistarlo e ir a hablar con Janet. Ella logró darnos su número. Bueno, al menos esperamos que sí sea su número, nos lo prometió. Dijo que la llamáramos a las 10 de la mañana, hoy viernes, que él no estabas ahora. Le prometimos que ella tenía derechos, que no estaba sola, que la podíamos ayudar. Así fue terminando el suceso, en medio de los gritos de Alexander, quien prometió arruinarnos nuestras futuras vidas profesionales. Pero este caso no termina aquí. Nos prometimos estar pendientes, seguir la pista, buscar ayuda con las profesoras de la Facultad de Psicología, especialistas en temas de violencia de género. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, agotaremos todos los recursos. ¿Por qué? Porque nos cansamos. Porque los informes y las teorías no pueden ser solo discursos, tienen que ser hechos, acciones contundentes y responsables. Sabemos que Janet está llena de miedo, pero hay que acompañarla, darle confianza. Así seguramente irá aprendiendo sobre su valor. No comamos el cuento que la ropa sucia se lava en casa. Mentira. La sociedad es un asunto de todas y de todos. Es también mi responsabilidad que una mujer muera en manos de un hombre. Es el tiempo de reafirmarnos en compromisos profundamente escéticos. Abrazo a cada una y a cada uno.